Sean bienvenidos a la continuación de este curso de desarrollo de software En esta entrega estamos viendo lo que sería nuestra barra desplegable Y ya habríamos terminado de hacer lo que sería la edición de algunos iconos Por lo que nos disponemos ahora a crear un botón que esté básicamente ayudándonos a ocultar esta barra Voy a hacer lo siguiente, voy a ver las propiedades de este botón Si me fijo tiene unas propiedades de tamaño horizontal 61 o vertical 70 Pero podemos hacer lo siguiente, ya que tenemos esta imagen almacenada Bien, tenemos esta imagen de este botón guardada en nuestro directorio Voy a irme a Photoshop y voy a decirle aquí en abrir un documento Quiero que me abra el botón de Home Esto me va a abrir automáticamente el botón en las dimensiones apropiadas Por lo que ahora voy a editar el segundo botón Bien, este botón Para poder cerrar Si cerrar lo que sería nuestra barra Voy a irme a mis iconos Voy a buscar un icono que me ayude a ocultar eso Este me parece que está adecuado Voy a seleccionarlo Y lo voy a dejar aquí Voy a darle un color Bien, el color quizá puede ser este O un poco más claro, me gustaría ver Por ahí Voy a decirle que su Voy a duplicarlo Y voy a cambiarle el color a este A un toque más azul Un pequeño resplandor exterior De un color un poco más oscuro Bajo un poco su opacidad De esa forma Bien Voy a dejarlo así de momento Voy a ocultar lo que sería su fondo Voy a ocultar este también Oculto su fondo Y este lo voy a guardar como PNG VTN Ocultar Ocultar Barra 1 Posteriormente Visualizo el botón de selección Y lo voy a guardar también como Ocultar Barra 2 Bien Voy a irme a mis imágenes Selecciono mis botones Los copio Y los llevo a mi carpeta de imágenes De home Posteriormente Voy a irme a lo que sería Este layout Voy a darle clic A mi botón Control C Selecciono mi panel De botón home Que es este Que alberga mi botón Y voy a darle Control V Bien Me pega este botón Obviamente necesito que quede En la misma dimensión Por lo que voy a estirarlo un poco Así Bien Voy a sacarle Sus autorredimensión Voy a las propiedades Y voy a decirle que quiero Botón ocultar Barra 1 Como primer botón En select icon Le voy a decir que quiero Botón ocultar Barra 2 Y en preset Lo mismo Botón ocultar Barra 2 Perfecto Ok Entonces Cuando inicie nuestra aplicación Vamos a ponerle un nombre A nuestro botón Que va a ser Botón VTN Ocultar Ocultar Barra Bien Este botón Debería estar oculto Cuando se inicia nuestra aplicación En nuestro inicio de componentes Por lo que voy a hacer lo siguiente Voy a darle aquí Un visible False Bien Le voy a agregar nuestro tag Bien De esa manera Perfecto Ahora cuando inicio mi aplicación Obviamente No va a estar visible el botón Ya no está visible ese botón Posteriormente Lo que voy a hacer Es Decirle Que a este botón De ocultar Barra Cuando se seleccione Me oculte lo que sería Esta barra De información Por lo que voy a copiar El nombre de esta barra Su nombre de variable Lo voy a copiar Voy a irme A mi botón De ocultar Barra En su evento De action performer Y voy a decirle Que quiero que oculte La barra Bien Este método de arriba Como copiamos el botón Nos copió también El mismo código que tenía Por lo tanto Lo voy a borrar Y voy a dejar solamente este Ahora creo que aquí me equivoqué Creo que me metí El action performer Del botón de Claro Estoy en el botón Home action performer Y ese El botón que necesito Es el botón De ocultar barra Doble clic Aquí está Este es el software del botón Entonces le digo Que quiero ocultarlo Bien El botón entonces El botón home Me va a mostrar la barra Y el botón de ocultar Me la va a ocultar Vamos a ver Fíjense Lo que va a pasar Obviamente vamos a tener un problema Pero quiero mostrarlo Entonces selecciono este botón Me va a mostrar El desplegable ¿Verdad? Ahí está Pero Ahora quiero ocultarlo Sin embargo no puedo visualizar mi botón ¿Por qué? Bueno eso es porque Sencillamente este botón Al presionarlo Debería ocultarse Y mostrarme el otro botón Bien Voy a hacerlo Por lo que voy a seleccionar Mi botón de home Y le voy a decir Que cuando se presione Me muestre este botón Visible true Set visible true Bien Y le voy a decir Que quiero que se visualice El botón de ocultar Una vez que se presione El otro botón Bien De esa forma Y una vez que se presione El botón de ocultar Quiero que Se oculte ese mismo botón Y muestre al otro botón De home Bien Por lo que este botón Va a estar false Bien Y el botón de home Va a estar en true Bien De esta forma Bien Entonces Vamos viendo Cuando seleccione El botón de home En su action performer ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a mostrar La barra de info Visible Y me va a ocultar El botón De ocultar Perdón Si Me lo va a mostrar El botón de ocultar Pero también necesito Que me oculte El botón de home Bien Para poder visualizar El otro botón Por lo que voy a copiar El nombre de botón home Y le voy a decir Que No lo visualice Ok Que lo muestre false Perfecto Muy bien Y el botón de ocultar Me va a ocultar Mi barra de info Me va a ocultar Lo que sería El botón Ocultar barra Y me va a mostrar El botón de home Que me muestra la barra Bien Vamos a ver Cómo se ve Entonces Selecciono mi botón Para poder visualizar La barra desplegable Ahí está Y al mismo tiempo Aparece el botón De volver A cerrar esa barra Lo selecciono Y me vuelve a cerrar La barra Y me vuelve a mostrar El botón De volver a mostrar La barra Bien De esta forma El usuario Va a poder visualizar O no Lo que sería la barra Entonces Botón home Action performer Visualízame la barra Y ocúltame El mismo botón Lo hizo Al mismo tiempo Me visualizó este botón Ahora Este botón Tiene tres fines Uno Oculta la barra Otro Oculta este mismo botón Y otra Muestra el botón Home Bien Lo hago Ahí está Perfecto Voy a bajar un poco Lo que sería Este botón De ocultar Voy a ir a propiedades Y le voy a decir Que quiero que Este Más abajo Bien Ahí Me gustaría Verlo un poco Más abajo De esa forma Bien De esa forma Y quizá Un poco más A la izquierda Me parece Que está Un poco A la derecha Por lo que Voy a correrlo Un poco Bien Bien Vamos a ver Cómo se ve Ahora Creo que fue demasiado Voy a hacer lo siguiente Voy a llevarlo Hasta el final De lo que sería El panel Y voy a hacer Lo mismo Con el botón Home Voy a quitar Esta propiedad También la voy a llevar Hasta el final Bien Ahora si Yo creo que Debería verse bien Ahí está mejor Bien Perfecto Ahora bien Nos falta también Agregar aquí Lo que sería La identidad Del usuario Vamos a agregar Una etiqueta La podemos poner Acá arriba Y más abajo Podríamos crear Incluso Alguna Otra etiqueta De nivel Puede ser Que el usuario Tenga un upgrade O un tipo De nivel Dentro de la plataforma Vamos a darle Un color Y una Fuente Arial De 12 Vamos a ponerle Identidad Aquí va a estar La identidad Del usuario El nombre Del usuario Bien Vamos a darle Un poco más De tamaño Por ahí Perfecto Vamos a darle Quizá un poco más De Vamos a darle Un 13 A ver como se ve Sigue viendo Es igual Vamos a darle Un 14 Ahí creció Un poco Bien Veamos Claro Aquí va a estar El nombre Del usuario Y aquí abajo Podría quizá Haber Un prestigio Algún sistema De prestigio Bien Para el usuario Abajo De lo que sería El nombre Quizá Un sistema De nivel Que pueda hacer Que trabajemos Lo que sería En la jerarquía Dentro de la aplicación Bien Eso lo vamos a hacer Después Por eso yo hice Este botón Esta etiqueta Un poco más arriba Porque aquí abajo Quizá vamos a hacerle Lo que sería Alguna etiqueta O alguna Algún símbolo Bien Algo que lo identifique Como un usuario Que tiene un upgrade Quizá Que tiene un nivel Que tiene un prestigio Quizá una estrella Quizá que es valorado Etcétera Bien Y más acá En estas secciones Podríamos quizá Ustedes Podrían incluso Quizá crear Más Más Etiquetas Que relacionen La interfaz Con otras Páginas Bien Es decir Quizá crear Una nueva sección Eso ya lo vamos A ir viendo después De momento Lo vamos a dejar así Y vamos a pasar A lo que sería Crear Nuestra primera plantilla Que se va a adaptar A lo que sería Nuestra aplicación ¿Qué quiero decir Con esto? Básicamente Necesitamos crear Acá En nuestro Paquete Un nuevo paquete Que se va a llamar Interfaces Pd- Interfaces Gráficas Y aquí Vamos a almacenar Todas nuestras Interfaces Todo lo que es Interfaces Acá todas nuestras Clases Bien Para los que No sepan Lo que es Un CRUD Yo creo que Hay algunos Que lo saben Básicamente CRUD Nos dice Almacenar Clases Aparte Y Interfaces Gráficas Aparte Esto es para Que el diseñador Pueda distinguirse De lo que sería El programador Como ustedes Sabrán Para el desarrollo De software Hay diferentes Ramas En las cuales El desarrollador Necesita De un diseñador De un programador Quizá De un analista También Y En esa teoría Hay que tener En consideración Que si nosotros Vamos a entregar Nuestro proyecto Hacia algún diseñador Que no tiene Mucho conocimiento De programación Vamos a necesitar Que nuestro diseñador Se familiarice Bien con Las clases Perdón Con los paquetes Que él necesita Tocar Por ende Si le decimos A nuestro diseñador Bien Usted tiene que Buscar Donde están Las interfaces Quizá Ese diseñador Va a estar Un poco Sofocado Al ver Que hay código Que no debería Estar En la sección De diseño Bien Y posiblemente Quizá Termine destruyendo Lo que sería El programa Ya que va a tocar Algunas cosas Que están relacionadas Con lo que sería La lógica Del programa Y para nosotros Evitarnos eso Es bueno Mantener Separadas Lo que serían Las clases De lo que serían Nuestras interfaces Gráficas Bien Esto va a ayudar A que los diseñadores Puedan Profundizar Dentro de la aplicación Añadir Quizá Algún diseño Sin tener Necesidad De tocar Clases Obviamente Va a trabajar Muchísimo más seguro Sabiendo que Lo que tiene que Tocar aquí Es solamente Para diseñadores Y el programador De la misma forma Va a poder Trabajar En su paquete De clases Bien Bueno Dicho todo esto Vamos a irnos A lo que sería Crear la siguiente sección Aquí En lo que sería Crear nuestras Interfaces gráficas Aquí vamos a agregar Lo que serían Los paneles Estos paneles Van a contener Información Notificaciones Puede ser Noticias Menús desplegables Imágenes Textos Y alguna cosa Que permita Al usuario Interactuar Bueno Por lo general Va a ser Un contenido visual Pueden haber También videos Y cualquier Material Que esté relacionado Con lo que sería El entorno De desarrollo social Bien Esto es una red social Va a funcionar Como una red social Por ende Vamos a necesitar Crear Muchísimas páginas Muchísimas interfaces Que hagan que el usuario Pueda relacionarse Con la plataforma Completa Bien Por ende Aquí vamos a ir creando Yo creo que Bastantes paneles No estoy seguro De cuantos Todavía no lo tengo Calculado Sin embargo Ya lo tengo Documentado En lo que sería El proyecto Tengo más o menos Bastante claro Lo que sería El propósito De mi proyecto La funcionalidad De mi proyecto Y todo eso Ya lo tengo Documentado Planificado Bien No crean Que yo aquí Estoy improvisando Con lo que voy a hacer No La verdad es que Esto yo ya lo tengo Bien documentado Y bien respaldado En lo que si estoy Improvisando Básicamente Es en el tema De quizá Los diseños Los layouts Quizá Que le voy a agregar Pero ya tengo Prácticamente La lógica necesaria Para poder hacer Que este programa Funcione Correctamente Y para obviamente No hacer un curso En el cual Estemos Constantemente Probando errores Improvisando errores Aunque si sería bueno Pero en este curso No va a ser de ocasión En este curso Voy a tratar De que El código Sea lo bastante Completo Y que no sea Un código erróneo Que no nos de errores Vamos a hacer pruebas En cada 20 videos O 30 videos Vamos a ir haciendo pruebas Y al mismo tiempo También voy a ir dejándoles El proyecto Con el código fuente Para que lo puedan ir viendo Y puedan ir comparándolo Quizá Con su proyecto Bueno Ya que igual Me queda poco tiempo Voy a dejar este video Hasta aquí Y vamos a dejarlo En la siguiente sección Voy a dar Algunas Alguna explicación De lo que vamos a hacer Una explicación Corta Bien breve Que sería El agregar Lo que serían Paneles Y llamarlos Desde lo que serían Los paquetes De acá Ok Vamos a llamar Estos paneles Al momento de que Nosotros seleccionemos Nuestros botones Vamos a hacerle Una llamada A que Aquí visualice Los paneles Que están En nuestra En nuestros paquetes De interfaz gráfica Bien Esto obviamente Nos va a ayudar A que la plataforma Sea muchísimo más ligera Perfecto Bueno Sin nada más que decir Doy por terminada Esta sección Nos vemos En el siguiente tutorial Que esté muy bien Adiós